Y somos los del Imperial y no está tan pelada No está tan pelada, aunque así se mire Mucho menos fácil, y en verdad se anime Los que me critican, por teneros hijos, no tuvieron hambre Como yo de chico Hay que tener huevos, para andar en esto Si tú no tuviste, aquí se los presto Ponte en mis zapatos, izquierdo o derecho Y después critica, la vida que tengo No me cuido tanto, de algún enemigo De los que me cuido, son los disque amigos Siempre las traiciones, a la orden del día Andan presumiendo La maldita envidia De mi madrecita, extraño un consejo Sé que desde el cielo, me está protegiendo Y yo por mis hijos, bien daría la vida No ha de faltar nada, mientras que yo viva Aquí en este cuento, soy el chico malo Pero los favores, no los he cobrado Ahí se les olvida, que es dinero sucio Mírate al espejo Si tú vales mucho Muchos me señalan, con el dedo sucio Están más quemados, que el mismo chamuco Trinistar a un paso, de ganarse el cielo Y estar en el fondo Del mismito infierno Falsas amistades, andan a la moda Hay alguno que otro, que es fina persona Hablando de firmes, está mi primo en rana Hemos batallado Pero no se raja Yo soy el chupetús, para los amigos Vuelto al abartero, en el jale mío Ando con la empresa, y acá de la perla Del cuarenta y cuatro Cargo la bandera Cargo la bandera Gracias.